Nosotros apoyamos a los líderes defensores medioambientales de ADE Santa Marta porque justamente a ellos les ha pasado lo que a miles de inocentes les está sucediendo en el régimen de excepción, que sin ningún tipo de prueba, indicios de cometimiento de algún delito, están siendo criminalizados, pero aquí con el agravante de que estos defensores no son cualquier tipo de defensor. Ellos defienden el hecho de que no se explote la minería. Son un grupo de defensores que han logrado incluso que ahora en El Salvador tengamos una ley contra la minería que es emulable en toda la región y que casi ningún país ha logrado. Y en ese sentido el mal asesoramiento que le han dado a un grupo de personas que está acusando a los defensores medioambientales está siendo instrumentalizado por la Fiscalía General de la República y los poderes económicos que han visto en esto una gran oportunidad para llevar a estas personas a la cárcel. Y es más fácil apartar del camino a estos defensores vía lo que hoy conocemos como un Estado represor donde la debilidad institucional es evidente, donde no existe absolutamente ninguna forma de defenderse de un juicio justo, de presunción de inocencia. Y eso es lo complicado ahora. Nosotros realmente celebramos la valentía de las jueces del Tribunal de Sentencia de Sensunte, que declaró inocentes a los defensores medioambientales. Sin embargo, vemos con preocupación y lamentamos la actitud de la Fiscalía General de la República que está diciendo que hay que anular ese proceso, hay que anular esa sentencia, ese juicio, y repetirlo en otro tribunal. O sea, eso es grave, violatorio, y pedimos justicia, ¿verdad? Pedimos que se queden firme en la sentencia en primera instancia y que se declaren inocentes los defensores medioambientales. En otro tema, quería preguntarle su valoración acerca del cerco de seguridad que recientemente se puso en San Mar. Bueno, sí, realmente nos despertamos con el hecho de que en la comunidad Colonia 10 de Octubre, que es una comunidad pequeñita, amanecieron ellos con 2.500 miembros de cuerpos de seguridad, principalmente de la Fuerza Armada, porque solo la Fuerza Armada eran 2.500 policías para capturar cuatro personas, y de estas cuatro personas hay dos que hay claros pronunciamientos de las familias, pero también de la comunidad, que son inocentes, incluso deportistas, reconocidos. Sin embargo, como el show debe continuar y ellos necesitan mantener el foco de la, entre comillas, efectividad del régimen, pues hacen todo esto. Ahora bien, hay que ver varias cosas. Esa comunidad es conocida porque ahí nació, creció y vive la familia de uno de los que van a ser procesados este mes en los tribunales de Nueva York. Entonces más parece que es una forma de amedrentar presión psicológica para este pandillero para que no hable sobre lo que ya todos sabemos y es la tregua entre Bukele y las pandillas. Es decir, dos objetivos, mantener el foco, que algo se está haciendo y ellos tienen que justificar el régimen de excepción y entonces amanecemos en una comunidad pequeña con 2.500 miembros de policía y militares, pero además hay otro objetivo y es, en alguna medida, meter presión psicológica para que no se vaya a hablar de la tregua con las pandillas y Bukele en las Cortes de Nueva York. Este mes, el 13 de noviembre, se va a celebrar ese juicio de todos los involucrados en el programa de México, de una de las más grandes pandillas del Salvador. Gracias.